El Anciano y las Hadas Hace muchos años las montañas galesas estaban llenas de hadas. La gente solía ir a la luz de la luna a verlas danzar, pues sabían dónde las encontrarían por los anillos de hierba que dejaban. Había un anciano que vivía en aquellos días que solía ir con frecuencia a ver a las hadas, que estaban al otro lado de la montaña. Un día estaba cruzándola para ir a una feria cuando se topó con un solitario valle y se sentó, ya que estaba sentado, y se quedó dormido, y su mochila cayó a su lado. Cuando empezó a roncar las hadas llegaron y se lo llevaron con la mochila y lo llevaron bajo la tierra, donde se despertó al cabo de un rato y se encontró en un gran palacio de oro lleno de hadas bailando y cantando. Y ellas le cogieron para enseñárselo todo, habitaciones preciosas de oro, jardines, y no dejaban de bailar hasta que él volvió a dormirse. Entonces lo cogieron de nuevo y lo llevaron de vuelta a la superficie donde lo habían encontrado, y se despertó solo creyendo que había sido un sueño. Así que cogió su mochila, pero al levantarla apenas podía del peso. La abrió y se encontró que estaba llena de monedas de oro y piedras preciosas. Decidió entonces recogerla y darse media vuelta de camino a casa. Cuando llegó su mujer, Cady, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has ido a la feria? Tengo algo mejor que deberías ver. Y le enseñó a su esposa el oro. ¿Cómo has conseguido esto? Pero no pudo contárselo. Desde que ella era curiosa se mantuvo alerta todas las noches a su lado, pues pusieron el dinero en un cofre bajo la cama, en cuanto le contó sus sueños sobre las hadas. A la mañana siguiente, cuando despertó, pensó que debería ir a la feria a comprar un montón de cosas, pero cuando fue a coger el oro del cofre, sólo encontró un montón de conchas del berberecho.